A ver, buenas tardes, ya pasó ya el mediodía. Bueno, ¿cómo están, amiguitos? Seguimos avanzando, pues seguimos avanzando, ¿no? Seguimos avanzando, no hay otro camino. Detrás de un gran hombre hay un gran esfuerzo, un gran sacrificio y un gran sufrimiento. ¿Es grande? Porque te sacas el ancho, ¿sí o no? Claro. ¿Es cierto? Sí. El pasado ya no existe. El futuro no ha llegado. ¿Qué nos queda? El presente. Pero actuar en el presente, sí, claro. ¿Es cierto? Una persona cuando vive solamente pensando en el pasado, nunca va. Y está en depresión. La persona que vive el presente y no hace nada, vive estresado. Y la persona que tiende a ver el futuro, pero con mucha angustia, vive así, angustiado. O sea, hay tres virus que debemos matar en esta vida, ¿no? El estrés, la depresión y la angustia. Pero para eso hay que ir quedando actuando con calma, con moderación, haciendo las cosas. Una persona que me diga así, profe, mejor lo hubiera hecho así, eres un tonto, porque el pasado nunca se va a cambiar. Pero si quiero llegar a ser un gran hombre, seguramente. Pero no te angusties, porque si no, vas a estar así, vas a angustiar. Y peor, si tú no haces nada para llegar a ser un tremendo personaje, vas a estar en estrés, ¿no? Preocupado, claro. Pero siempre es bueno ir actuando, 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 ¿no? Ya sabes, antes de un gran hombre, de un gran esfuerzo, de un gran sacrificio y de un gran sufrimiento. La grandeza es mental y es corporal, ¿no? Yo me quedo con el pensamiento del famoso René Descartes. Pienso y luego existo. Claro, pensar y actuar, ¿no? Muy bien. Hoy nos toca hablar acerca de la estructura del mercado. Luego vamos a ver qué son los modelos de mercado. Y hablaremos del mercado de competencia perfecta, de competencia imperfecta y competencia monopolística, ¿no? La excepción que nos convoca la clase el día de hoy es hablar del mercado de competencia imperfecta, ¿no? De esto vamos a hablar. Bueno, indudablemente sabemos muy bien que nuestro curso se llama Economía. Y la economía como ciencia trata de algo. ¿De qué trata la economía? Bueno, ya te canse yo. De generar riquezas, ¿no? De producir cosas que la tierra no te da para que con ella la gente pueda satisfacer sus necesidades. No hay país rico ni país pobre, sino país que produce más y país que produce menos. ¿Dónde está el secreto para salir de la pobreza? En general, tu propia riqueza. ¿Quién lo dice eso? ¿Yo? Yo me hago el que lo digo, ¿no? Para hacerme el bacán también. Una persona tiene que hacerse el bacán. Pero ¿quién lo dijo? El papá de la economía, ¿no? ¿Y cómo se llama? Aducho Smith, el tremendo, ¿no? Escoceso. ¿Y dónde lo dijo? En su obra llamada La riqueza de las naciones, ¿no? Ahora me lo vi bien bandido, ¿ah? El pata se puso a estudiar por qué un país es rico y el otro es pobre. ¿Por qué cuando tú sales ves que tu vecino tiene plata y tú no tienes plata, no? Tiene un tremendo edificio, tienen carros, tienen buenas ropas, comen bien, viajan. Y tú no, ¿por qué? Porque ellos se están produciendo y tú no estás produciendo, ¿no? Pero la respuesta es simple. El secreto para salir de la pobreza está en general tu propia riqueza. Profesor, si caballero, soy pobre, es normal que seas pobre. Es normal que seas pobre. La pobreza es algo natural. En cambio, la riqueza se construye. La riqueza depende de quién. ¿Y de qué depende? De tu habilidad. Hola, Ángela, ¿cómo estás? Entonces, el segundo punto, según Smith, para que salgas de la pobreza, ¿dónde está? Está en intercambiar esas cosas que he producido. O sea, date cuenta, Smith decía, para salir de la pobreza hay que crear cosas. Hasta ahí estamos bien, ya hemos producido. Ahora, ¿qué pasaría si tú eres un panadero y haces cientos de panes? Sería loco pensar que esos panes tú te los vas a comer no pueden ser mal. ¿Quién es tan tonto de pensar que la Coca-Cola hace gaseosas para que los dueños se lo tomen? Tontería absoluta, ¿no? ¿Quién es el tonto que piensa que los carros oídos te hacen vehículos para que los dueños lo usen? Está loco. Se hace para vender. Entonces, el segundo paso, según Smith, para salir de la pobreza, está primero en producir y segundo en intercambiarla. Claro. Cuanto más intercambia, mucho mejor. Venezuela ha cerrado su economía. No intercambiemos. Pobreza absoluta. Cuba, malditos capitalistas, no intercambiamos. Pobreza absoluta. Corea del Norte no cambia con nadie. Pobreza absoluta. Pero China, que estaba en una pobreza maldita, así, miren a ver, así, maldita, así, ¿no? Su economía se iba así, 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 ha empezado a intercambiarnos y ¡bum! Se ha ido China. Entonces, el Perú no cambia mucho también, ¿no? Brasil peor, pero Chile sí cambia más, intercambia más, ¿no? ¿Qué cosa es intercambiar? Yo te compro lo que tú tienes y te vendo lo que tengo. ¿Cierto? Y si yo compro carros y te vendo materia prima, con esos carros puedo ir produciendo más, avanzando más. Compro maquinaria, compro herramientas, ¿no? Y yo te doy lo que tengo, ¿no? Intercambiar y con eso se avanza, ¿no? Smith dijo así, ¿no? La segunda parte para hacer la pobreza donde está, intercambiar. Libertad económica. Había un señor llamado así Vicente Gurnay. Que era un pensador... Fisiócrata. Y este pata decía así, Señores, lo mejor que le puede pasar a un país para progresar es que haya libertad económica, intercambiar cosas. Yo te doy lo que tengo y tú me hagas lo que tienes, sumare. Y él todo eso lo sintetizó en una frase que decía así, Dejar hacer, dejar pasar, que el mundo camina solo. Correcto, claro. Bueno, eso se avanza, ¿no? Pero para poder intercambiar, tú que tienes que conocer, el mercado, amigo Lins. Si no conoces el mercado, el fracaso es casi inminente. El éxito está en conocer el mercado. Por eso vamos a estudiar nosotros que la estructura del mercado. ¿Qué cosa es un mercado? El mercado antiguamente se definía así, mire, de... El mercado es el lugar, lugar, y cada vez que decía lugar, todo el mundo pensaba en una casa así. Y acá dice metro, ¿no? Donde se va a vender y comprar. Hoy en día ese concepto ha cambiado, ¿no? Si tu libro dice eso, cambia de libro y no tiene sentido, ¿no? Los libros solamente valen cinco años máximo. El resto se vale y ya tiene un valor histórico, ¿no? Porque dice que los conceptos se van anticuando cada dos años. Se van anticuando. Por eso quedarse dormido significa despertar en un mundo que no vas a conocer, ¿no? Y los cambios son tan rápidos que... En mi tiempo, por ejemplo, llevar que costó un documento, es usar un disquete. Ahora, hasta en WhatsApp, tómalos un documento. Mi disquete ya necesita así. Después se usaban los UCD. En mi tiempo yo tomaba una foto con un rollo. Ahora, mira cómo tomas una foto. Entonces, quedarse dormido significa despertar en un mundo que vas a conocer. Todo cambia rápido y a tanta velocidad. Y vuelvo a repetirte, haces la cistera de los ojos, abres y ha cambiado todo. Entonces, hoy en día se divina el mercado así. ¿Qué es el mercado? Es esto. Es la persona que va a vender y la persona que va a comprar. O sea, tú eres parte del mercado. Cuando tú vas al mercado, tú eres el mercado. Porque estás comprando. Pero tú eres el 50% del mercado, nada más. El otro 50% es el que vende. ¿A qué van estos señores al mercado? Van a interactuar. A mantener relaciones económicas entre ellos. Por eso el mercado se dice así. El mercado es la interacción de ofertantes y demandantes, nada más. ¿Qué decimos los economistas? Decimos así. Ahí donde haya un vendedor y donde haya un comprador, a eso se le llama como mercado. Yo estoy corriendo así, corriendo. No, quiero bajar esta panza, esta rígana, al agua que tengo. Estoy corriendo así. En sentido contrario apareció una señorita corriendo, mi alumno. Hola, profesor, ¿cómo estás? La niña que da, qué gusto. Profesor, sí. Me han dicho que usted tiene un librito que cuando uno no compra ingresa. Por supuesto. ¿Me puede vender? Con mucho gusto. ¿Cuánto está? 20 soles. Le vendo y me compra si ha formado un mercado. ¿Se necesita una estructura física? No. Más que el espacio donde estás. No tienes una casa. Ahora, ella se va, yo me voy y ya no hay mercado. ¿Por qué? Porque el mercado es el que vende y el que compra. ¿Qué hacen ellos? Interactúan. Por eso el concepto dice así. El mercado es la interacción de personas que venden, tu persona que compra, que compran. Quizás interactuar, vender y comprar. Eso es un mercado. Ahora, ¿cuántas clases de mercados existen? Pues, un más. Ni lo acabaríamos en una semana hablando de la clase de mercado. Algunas clases, decíamos los profesores, mercado abierto, mercado cerrado, mercado de acuerdo a su ubicación, mercado nacional, mercado local, mercado mayorista, mercado minorista. Sí, hay muchos, muchas gracias de mercado, ¿no? Pero para esta sesión nos dicen que te expliquemos los tres modelos de mercados más conocidos y que tienes que dominar. ¿Y cuáles son? El mercado de competencia perfecta. Dos, el mercado de competencia imperfecta. Y tres, el mercado de competencia monopolística. Son los mercados que te van a preguntar. Y estos que son modelos de mercado. O sea, escúchame bien primero. ¿Qué cosa es un modelo de mercado? ¿Qué cosa es un modelo? ¿Un modelo? Por ejemplo, miren. Cuando tú vas a entrar a tu casa, primero lo haces la casa. No, primero haces el plano. Si tú haces una casa sin plano, mañana la casa, pum, se cae. Pero si tú haces una casa con un plano, la casa se sostiene más. Entonces, primero, antes de hacer un carro, hacemos un modelo del carro. No puede ser nunca al revés. Primero no es el carro, después haces el modelo. Es ilógico, ilógico. Primero haces la casa, después el plano. Es ilógico. No, no es así, ¿no? Entonces, el modelo es una suposición. Es un marco teórico. Correcto. El plano no es la casa. Pero más o menos en el plano, tú quieres que, como quisieras que sea tu casa. ¿Por eso? ¿Por qué les explico esto? Porque una alumna, yo estaba editando una vez y me dijo aquí, profesor, y ahorita, yo estaba en una academia, la Academia X, muy conocida en el país. Y mi profesor me ha dicho que esos mercados no existen, profesor. ¿Y cómo usted se atreve a explicar algo que no existe, no? Yo mentalmente dije, pues, no quiere ser una loca. Y su profesor debe ser un tonto. Porque, ¿cómo no le ha explicado desde el inicio que esos mercados no existen? No existen. Correcto. Pero esta teoría me está indicando de que cómo me gustaría que funcione el mercado. Y en base a ese modelo, yo puedo llevarlo a la práctica. O sea, es el plano de una casa. Si es el plano de una casa, usted no le puede decir, profesor, pero eso no es una casa. Es obvio. No es una casa. Pero con este plano estoy diciendo cómo me gustaría que sea mi casa. Y con este modelo estoy diciendo cómo me gustaría que funcione el mercado. Y de estas tres, dice que hay un modelo que se acerca más a la realidad. pero son modelos nada más. ¿Y cuáles son esos modelos de mercados? Uno, el mercado hay competencia perfecta. Dos, el mercado hay competencia imperfecta. Y tres, el mercado hay competencia monopolística. A ver, voy a explicar estos mercados y luego te voy a preguntar y decirte ¿cuál de los tres crees que más se asemeja a la realidad? ¿Y qué mercado te gustaría más que exista? ¿De acuerdo? Ya. Ahora, se dice que es un mercado de competencia perfecta. Primero no me escriba nada. A ver, ahí qué dice. Policía, garantiza, y esto es. Bueno, primero me escucha y luego te digo a ver ¿qué modelo de mercado crees que existe más? ¿Y cuál te gustaría que exista más? Lo otro, debo preguntar ¿por qué? ¿De acuerdo? Ya, inteligente. Vamos, uno, se dice que en este mercado de competencia perfecta los precios de los bienes que se dan en el mercado se dan por la oferta y la demanda. O sea, ojito, en este mercado el precio lo va a poner en el mercado. Entonces, si te preguntan ¿qué es un mercado de competencia perfecta? Dices así, es aquel mercado donde el precio lo pone el mercado. Pero te pregunto, ¿será cierto? ¿Lo pone el mercado? Analicemos. Una chica viene corriendo. Hola, profe. Hola, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Profesor sabe qué? ¿Le quiero pedir un favor? Sí, pero soy abriendo mi panadería. Ah, muy bien, muy bien. Sí, profe. Usted me ha dicho que el desarrollo depende de cuánto producimos y estoy diciendo mi panadería. Ah, te felicito muy bien. Pero, profe, no sé a qué precio vender el pan. Pero como usted es un economista, oriénteme. ¿A qué precio vendería el pan? Y el señorita Grecia por confiar en mí. Bueno, te exigiero que el pan lo vendas a 100 soles. ¿Qué? ¿A cuánto? ¿A 100? ¿Y por qué a 100? Porque vende 10 soles y tiene 1000 soles en el bolsillo. Y te doy de millón de la ría rápido. Millón de la ría inmediatamente. Ah, tu profe. Qué buen economista que es usted. Muy amable. Ya, profesor, le voy a acercar. Y la chica va y abre su panadería. Una panadería grande, con buenas luces, buen mueble. Por acá están las bonades, el queso, por ahí está la leche, todo bien puesto. Y yo diría, lo abres, lo inauguras, pum, abres. Y en ese momento entra una señora de esas amargas, de esa señora que tiene su peinado así, con cadenas, con su tablajera, por acá, con su taco número 15, su vestido así, como la sobra y con dorito, con una trememunda, ¿no? Y todavía con bigote y con voz de hombre. Buenos días. ¿Tiene pan? Sí, me da 10 panes. Uno, dos, tres, ocho, nueve, diez. Ahí tiene. Gracias. ¿Cuánto es? 10 por 100, mil soles en grano. Siente, perdón, ¿cuántos soles? 10 para que estoy llevando. No estoy para jugar, por favor. ¿Mil soles, ¿qué le pasa si son mil soles? ¿Cómo que mil soles? ¿Y por qué? Cada vez está 100 y por 10 son mil soles, ¿no? ¿Qué le pasa a usted? ¿Cuántos son los 10 panes? Si una mil soles que tiene usted, por favor. A mí no me está tomando el pelo, maldita sea, toma tu pan. Le golpeé el pan. Y la señora se fue. Se fue. Y los panes quedaron rodando por ahí. Dime la verdad, ¿alguien te comprará a 100 soles de los panes? Nadie. Y si nadie te compra, ¿qué haces con tu precio? ¿Lo vas a bajar? ¿Quién te ha dicho que lo bajes? ¿El presidente? No. ¿El huachimán? No. ¿El ministro? No. ¿El policía? No. ¿Nunos sigues? Solito lo estás bajando porque nadie te va a comprar. Y si tú lo sigues vendiendo a 100 y nadie te compra, el pan se va a echar a perder y va a ser peor. ¿Qué haces tú? Lo bajas de precio. Amiguito, tú ahorita sabes. Ahorita sabes. Y quiero que veas el precio del menú en los restaurantes. En promedio está 10 soles. Haz tu restaurante. Venden uno a 50 soles. Lo vendes a 50 soles por mi madrecita. Nadie te va a comprar y vas a perder. Y tu comida se va a caer ahí. Pero si lo vendes a un sol también vas a perder. ¿Qué vas a buscar? El precio del mercado. ¿Quién pone el precio? El mercado. Por eso en este sistema tú no puedes poner tu precio. Eres un tomador del precio. No eres un fijador del precio. Entonces si el menú está a 10 yo hago mi menú. Mi precio estará entre 10 soles a 9 y ya tal vez. 11, bueno. Si es 11 o 12 soles el producto va a ser de alta calidad. Cuando te pasa eso estás en un mercado de convivencia perfecta. El precio lo pone en el mercado. La oferta y la demanda. Voy a poner acá si no es oferta y demanda te pone en mercado. Si no. Listo. En cambio en el mercado de competencia perfecta no es así. ¿Sabes quién lo pone? El precio. ¿Quién pone el precio? El vendedor. Y a ese precio que te puede decir tú tendrás que parar. Profesor. ¿Sí? Y si lo pone muy elevado pagará no es más. Tanto así, tanto así. ¿Por qué? Porque él está solo en el mercado. Y como está solo a él se le llama con este nombre como monopolista. Monopolista. Por eso la pregunta que vino en el examen de San Marco decía así. ¿En qué mercado actúan los monopolios? Y la respuesta es simple. Un mercado de competencia imperfecta. ¿Por qué? Porque están solos. Y como están solos ellos ¿qué son? Son fijadores del precio. No son tomadores del precio. Ellos fijan en el precio y tú vas a pagar ese precio que él dice. Profesor, obligó al poder. Había un teléfono en el Perú que se llamaba Entel Perú y era del Perú. Tú pedías un teléfono. Te ponían el precio. El Estado no te ponía un precio y punto. ¿Cuánto tiempo se demoraba en llegar al teléfono? Seis años. Pregúntale a tu papá. Hoy día pedías llegaban seis años. Era rapidito es lo máximo. Te emocionabas. Seis años. Hasta que vino acá la telefónica y tocó la puerta. Y salió Fujimori. Sí señor. Disculpe, ¿quién es usted? Dijo el señor. Soy el presidente del Perú. Yo soy de España. Me llamo la telefónica. Y ahí bueno vengo a hacerle una propuesta. ¿Cuál? Le compro suente del Perú. ¿Cómo es eso? Sí le compro suente del Perú. ¿Y cuál es la idea? Que si a mí me piden los teléfonos yo se lo pongo al día siguiente. Oiga, no me esté faltando el respeto pues. Por favor, pongo al día siguiente. ¿Qué le pasa a usted? Me piden teléfono y me pongo al día siguiente. Acá se demora seis años señor. Yo le pongo al día siguiente. Primera incógnita. y encima traigo celulares y Fujimori ¿Qué es un celular? Señor, por favor. Creo que es común ya en Europa. Es común. Si me piden un celular la línea se la pongo en un minuto. ¿Qué me está hablando usted? En un minuto señor. No me hago seis años. Y encima traigo internet. ¿Qué es internet? ¡Maldita sea! Por favor. En Europa y eso está de moda señora. ¿Cuándo tiene nada ustedes? Por favor, le compro el Perú y Fujimori si me paga mil millones le vendería menos. ¿Cuánto pago usted? Te pago dos mil millones. Y Fujimori puede ser y lo vendió. ¿Quién lo compró? El Perú la Telephone compró el Perú y cuando llegó empezó a llegar de teléfonos que el país. Increíble. Tú te días hoy mañana te lo ponían. Era una locura total. Y trajeron celulares. ¿Sabes? ¿Cuánto estaban? Tres mil dólares. Tres mil dólares. Mira cómo pones su precio a él. A ese precio si lo compraba. Era tú un tonto. Casi stupid. Y yo lo compré. Todo el mundo lo compraba. ¿Por qué? Porque simplemente no había teléfonos. Y lo necesitábamos. Yo cuando entré señor disculpe. ¿Sí? ¿Cuánto se le dio? Tres mil dólares. ¿Puedes relajarme a dos mil novecientos? ¿Lo compras o te vas? ¿Sí que has dado cuenta que en este mercado el que vende pone su precio porque no hay competencia? la gente compraba. Y era un celular de un de este tamaño. Zapato número 48. Uno hablaba así. ¿Aló? ¿Sí? ¿Qué tal? Ay, ay, ay. Sí, 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 sí. Ajá, ajá. Otros vendían con tapita, tapita y eras acá. ¿Y cómo lo llevabas así? Acá, con un gancho. Era tan grande que muchos lo llamaban como teléfono marca defensa personal, Alguien te robaba y ¡guau! Con eso hasta lo matabas al delincuente. Felizmente entró la vez el sábado. La vez el sábado. Tres mil dos ochocientos. Dos setecientos. Dos seiscientos. Entró la empresa Claro. Dos cuatrocientos. Qué bonito empezaba la competencia. Entraron Twente, Vitel, Intel, no lo sé. Entraron tantas empresas. Mil quinientos, mil doscientos, mil seiscientos. Hoy lo sacas hasta con un sol el teléfono. Con un sol. El chico estaba a mil soles con la competencia quinientos. Luego a cien. Luego a cincuenta. ¿Cómo está cincuenta de mil soles tan loco? Luego a veinte. Luego a cinco. Luego un sol. Muchos me dijeron que estaba regalando. Yo nunca lo vi. Pero el chip a un sol de mil soles entonces acá hay un secreto. ¿Cuál? Cuando hay competencia el precio baja y la calidad sude. La mejor forma de hacer que los precios bajen es fomentando la competencia y para que haya competencia tiene que haber inversiones en el país. Mira lo que ha hecho el sonso de Maduro, ¿ves? Llegó a su país y lo votó a las empresas. ¡Peor! No hay empresas. ¿Quién va a producir? Y si no hay nada es la sed y la cola maldita para comprar. Eso no te dice un economista. Un economista te dice señor, sí, ¿quieren que el precio baje? Sí, fomenta la competencia. ¿Y cómo? Que tengan empresas que compitan en el precio y cuando compiten el precio baja y la calidad sube ¿y qué vas a buscar tú? El precio más bajo y de alta calidad. Así se hace para que el precio baje. No votando a las empresas. Mira, en China han fomentado la competencia y han llegado todas las empresas. Ahí está la Coca-Cola, ahí está Burger King, ¿quién hay tan más dólares? Todo el mundo está en China. ¿Y cómo crece como loco? Estamos. Entonces, para que exista este mercado de competencia donde el precio baja y la calidad sube tiene que haber otra característica. ¿Cuál? Tiene que haber muchas empresas que están vendiendo, muchos vendedores y también, ¿qué cosa? Muchos compradores. Claro. ¿Y qué va a pasar? En este mercado tú vas a buscar el producto que mejor te salvara y el que menos precios te da. Por eso acá hay competencia. En cambio, acá no. ¿Acá qué cosa hay? Hay poquitos vendedores. Pocos vendedores. ¿Para qué? Para muchos compradores. No es cierto, muchos compradores. Si no te ponen pocos, te van a poner solamente hay uno. ¿Y ese uno qué es? El monopolista. El monopolista. Por eso recuerda bien, ¿en qué tipo de mercado se presenta la competencia con precios bajos? El mercado de competencia perfecta. ¿Y en qué tipo de mercado actúa los monopolios? El mercado de competencia imperfecta. ¿Qué pasa con el monopolio? El precio baja y la calidad es bajísima. El precio sube y la calidad es bajísima. No me gusta mi mercado de competencia monopolística, perdón. Entendió usted. Acá hay competencia y acá no hay competencia. Aquí uno toma el precio del mercado, pero aquí tú fijas el precio. Eres tomador de precio y eres fijador de precio. Cuidado con ese detalle. Y luego viene el mercado de competencia monopolística. ¿Cómo es ese mercado? El mercado de competencia monopolística es la mitad de esto y la mitad de eso. O sea, el concepto de acá lo voy a poner acá. Y el concepto de acá lo voy a poner acá. Para que el mercado de competencia monopolística. Date cuenta, en este mercado me están diciendo que están compitiendo, o sea, están compitiendo, pero uno se vuelve monopolista. O sea, ¿cómo es esto, amigo? Yo no entiendo. Imagina que hay 10 empresas. Habiendo 10 empresas, ¿uno puede ser monopolista? No, si monopolista es una sola empresa. Pero, ¿cómo es posible que, habiendo tantas empresas, uno se convierte en monopolista? Y eso es justamente esto, ¿no? El mercado de competencia monopolística. ¿Y cómo es eso? Veamos. En este mercado que hay muchos vendedores y compradores. Lo pongo acá. Hay muchos vendedores y compradores. Por ejemplo, mira, zapatos. Por favor, dime solamente una marca de zapatos ni a patadas. Hay cientos de miles de marcas de zapatos. Yo puedo escoger el zapato que quiero comprar. Hay zapato antonios, hay zapato bata, hay zapato caribón. ¿Qué marcas hay? Lapicero, por favor, amigo. No me digas que hay una sola marca de lapicero, ni loco, ¿no? Gaseosas, academias, ellos actúan en este mercado. Están compitiendo. ¿A dónde tú vas? ¿A qué mejor calidad te da? ¿Mejor servicio te presta y a un precio adecuado? Eso gusta. En el sector, no. Y en competencia monopolística hay muchos millones y compradores. Pero a pesar de esto, uno gana. ¿Cómo es posible que uno gane? Uno domina el mercado. A ver, lo hacemos acá. Ojalá que me calte, ¿sabes? Con tranquilidad y todos los cartas. Veanlas. Imagínate diez fábricas de jabones. Diez. Y yo te digo diez y tú me dices que ahí hay monopolio, serías un perfecto tonto, ¿eh? Son diez empresas. Cincuenta empresas con el monopolio. Entonces, ¿cómo así? Ahí está uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. ¿Qué dices? Están compitiendo entre ellos. Eno de Prado. Qué bonito, ¿no? Un jabón lindo. Buen olor. ¿Cuánto te cuesta? Cinco soles. Listo. Yo me baño con él para diez. Suponemos. Cinco soles. Ahí está, bacán. ¿Con qué se baña usted? Profesor, me baño con el jabón dos, porque tiene un cuarto que tenemos no es tanto. Y ya está. Dos. Dos. ¿Dos para que le gane a él? No le va a vender pues a diez soles. Serías un loco tú. Cuatro cincuenta. Entonces, a cuatro cincuenta. Pero él para que le gane los tres a cuatro soles. Él para que le den los otros jabón luz o rexona a tres ochenta. Él a dos cincuenta. Él a dos soles. Él a un sol cincuenta. ¿Y cómo se llama eso? Simplemente discriminación de precios. Que hay tres grados. Primero, segundo y tercer grado. Acá estamos discriminando precios. Este padre estará vendiendo su jabón un sol cincuenta. ¿No es cierto? Pero se pregunta tú puedes usar esto. Este último que su jabón debe estar un sol hace algo simple. Su jabón lo vende a cincuenta soles. El profesor, usted está loco. A cincuenta. Y encima la gente va, va, y hace cola y le compra a él. Simplemente que alguien me diga que está a cincuenta soles y la gente va a hacer cola para comprarle a él. Eso pasa. Si tú notas eso, vas a decir así. Que ellos están compitiendo mercado de competencia, pero él se ha vuelto monopolista. Por eso su nombre lo dice, mercado de competencia monopolística. ¿Qué está pasando ahí? Todos competimos. Tenemos las mismas cosas. Perdió-tegada. ¿Por qué? Porque te está vendiendo lo mismo, pero te lo vende diferente. Te lo vende diferente. Ojalá me entiendas. Mira, me entiendas. Miren, voy a poner acá los restaurantes que cuando yo viera el centro universitario los íbamos a comer. Pon cinco restaurantes que te venden arroz con pollo. Los cinco. Arroz con pollo. Yo puedo entrar a cualquiera porque los cinco tienen arroz con pollo, ¿no? Esta señora es la tía veneno a diez soles. Esta señora con su restaurante es la última cena. ¿No es cierto? Y te vende a diez soles. Yo puedo entrar a cualquiera. Correcto. Esta señora su restaurante se llama Coche Bomba a diez soles. Esta señora con su restaurante se llama así. restaurante Muerte Lenta a diez soles. Pero este restaurante que te vende arroz con pollo lo vende a cincuenta soles y la gente come ahí y hace cola y cuando miro se llama así restaurante Gastón Acurio. ¿Qué diferencia tiene Gastón Acurio si es arroz con pollo? Arroz con pollo. Inclusive en este plato lo voy a llevar allá para que lo venda. Y a cincuenta soles lo vende diferente. limpieza puntualidad amabilidad cortecía higiene seguridad eso pasa con metro pues el arroz costeño aquí en esta tienda está costando tres ochenta voy a metro cuatro sesenta más caro y la gente lo compra ahí ¿por qué? Se lo vende diferente limpieza puntualidad haya condicionado y como la gente también valoriza eso paga no más mucha gente me dice así profesor sí este ¿sabe qué? Incafarma es monopolio no estás equivocado no es monopolio y si tú dices eso tú eres un tonto porque no sabes el concepto de monopolio una sola empresa pero cuando voy a Incafarma hay cincuenta mil farmacias al costado entra a cualquier lugar pero ¿por qué entras a Incafarma? porque te lo vende diferente lo cierto por ejemplo voy a Incafarma entré vas a cama ¿a qué hora abre Incafarma? seis de la mañana ninguna empresa abre las seis de la mañana mi vida Incafarma está abierto primera diferencia entro en Incafarma no hay nadie que esté sin un mandil de un farmacéutico se le debe presentar me da más confianza a mí voy a otra farmacia me sale a atender con su sandalia hasta comiendo por favor no me da confianza entré a Incafarma todos los que están atendiendo tienen su photoshop y las chicas que están con peinados de un moño acá atrás y los caballeros con su peinado normal cada farmacia tiene un farmacéutico por favor yo la vez pasada quise comprobarlo voy a ver señorita buenos días sí disculpe me siento un dolor acá que quisiera hablar con el farmacéutico con mucho gusto señorita doctora si le están llamando y salió qué confianza me da yo me he preguntado el precio en esta farmacia al lado Cordolo Cordalán dos veinte Incafarma tres diez y acá la gente lo compra ¿por qué? pues venden lo mismo pero te lo dan diferente entonces acá ¿qué cosa aparece? la famosa diferenciación del producto y esa diferenciación del producto ¿cómo te lo hacen notar? vía publicidad diferente vía publicidad ¿no? claro por ejemplo miren 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 en el fútbol hay monopolistas no pues en cualquier cante de jugadores aquí está Raymond Manco poquito borrachín aquí está Messi no juega en fútbol es base diferente Messi lo hace diferente más ordenado entrena bien más puntual responsable trataste por eso todo el mundo lo contrata a él aquí le paga hasta un sol a él mensual a él le paga seiscientos millones porque lo hace diferente y eso una vez te lo dije hoy la gente no busca abogados la gente busca buenos abogados la gente no busca médicos la gente busca buenos médicos médicos que se diferencien en algo una chica una vez me dijo así profesor señorita ay la verdad le digo algo Juan niña ya no quiero ser abogada profesor ¿y por qué? porque me han dicho que hay muchos abogados señorita acérquese usted está equivocado hoy la gente no busca abogados hoy la gente busca buenos abogados usted tiene que ser eso un abogado diferente el resto para que te busquen a ti no sé si tú has visto en las hospitales cuando tú vas cardiólogo listo todos son cardiólogos son de San Marcos cardiólogo cardiólogo pero acá están haciendo cola como cincuenta pacientes en economía clientes y acá hay solamente dos si es un cardiólogo también y la auxiliar sale y dice así señores acá hay cincuenta acá también es cardiólogo acá también hagan cola pero ¿por qué hace la cola? la gente hace cola acá no lo sé no lo sé pero me hagan algo diferente por eso en economía tú nunca busques ser ni igual ni mejor que nadie buscas ser diferente y tú me dices así ay profesor mira Shakira qué linda se ha hecho un peinado bonito así con una trencita yo tengo me quiero hacer ese peinado tú estás haciendo para perder cosas para perder porque nunca quieres ser superior a ella sino igual no busques ser ni igual ni nadie busca ser diferente y yo no sé dónde está tu diferenciación no sé dónde estará tu diferenciación no lo sé yo no quiero ser ni igual ni mejor que Argentina ni Chile no quiero ser diferente a Chile así como dice la música ¿qué dice la música? dice así si tú te vas te vas te vas y sé que con alguien vas a comparar no quiero decir lo mejor fui diferente y nada más ese es el secreto y esa diferenciación está acá ¿ok? oye de estos tres modelos lo que voy a explicar es esto el mercado de competencia imperfecta eso está acá mercado de competencia imperfecta ¿quiénes actúan ahí? los monopolistas el título se llama así los monopolios ¿entendiste? bien ¿qué cosa es un monopolio? como ya te expliqué ya no necesito ya nada explicado ya se me hace fácil por eso explicamos profesor quiero contestar a ver dígame el monopolio es una estructura de mercado un modelo de mercado donde solamente existe un solo vendedor que está dominando el mercado sumar el profe viene y te da un abrazo amiguito lindo me haces fácil la clase así como no vas a ingresar te felicito es un solo vendedor que está en el mercado ¿y para qué lo voy a copiar ya? mono es uno y poling es vender un solo vendedor entonces como a veces tu cerebro me da miedo mejor lo escribo ¿no? un solo vendedor que está en el mercado que no tiene competencias o no tiene que cosa sustituto cercano es un vendedor profesor sí dígame profesor una pregunta en el monopolio la empresa solamente está la empresa puede variar sus precios porque es una sola empresa ya amiguito ya jovencito lindo me estás haciendo preguntas de las características ahí llegaré ahí llegaré justamente me hace esta pregunta vamos ahí ya entonces me hace un minutito minutito caballero su pregunta está acá que contestaré ¿no? entonces ya contesté y ya expliqué lo que es un monopolio monopolio es un solo vendedor que está en el mercado ¿qué cosa es un monopolio natural? ¿qué es un monopolio bilateral? chamay ahí viene ya ¿no? el examen te friega así pero tendré que explicar bueno entonces el monopolio natural voy a poner solamente con una N es aquel tipo de monopolio en el cual está una sola empresa en el mercado ya lo sabían coge uno se la paga está solo pero dice que es preferible que siga solo porque si aparece la competencia el precio en vez que el precio tiende a bajar por la competencia sube entonces si al competir va a subir el precio ¿qué preferimos? que mejor se quede solo ¿cómo lo vas a definir al monopolio natural? empresa que se encuentra solo en el mercado y que al existir la competencia en vez que por competir el precio baja el precio tiende a subir le juro por favor que ahí ya usted me sacó del cuadro ¿cómo puede subir con la competencia el precio? mírame para que veas esta es la paga eso es serapal ahora serapal tú sabes amigo lindo que es serapal no vengas así nomás pues el que me da agua nada más yo no quiero que tengas un pensamiento de niño serapal es una monstruosidad de empresa es una monstruosidad ¿por qué? porque tiene su atrajea ha hecho hueco por todo el Perú hueco por todo el Perú y desagüe y ha llevado tubas a todas las casas esto es una cosa monstruosa no es que serapal abre el agua y punto se acabó eso es serapal con su monstruosidad de inversión ahora imagínate que venga una empresa a invertir al Perú y que te brinde servicios de agua que lo haga muy bien jesucito muy bien tu respuesta tu respuesta me parece clarísima recontra difícil o casi imposible pero yo como tonto y casi stupid voy a ver que viene al Perú si viene al Perú mira lo que tiene que hacer uno su atrajea dos hacer hueco por todo el Perú y llevarte tubos hasta tu casa esto lo veo un recontra imposible y tres hacer tubos del desagüe entonces este costo va a ser inmenso pero ese patrón está arriesgado lo está haciendo ya lo hizo un ratito antes de que me pregunte un ratito déjeme explicar todavía no me pregunte nada porque si no me van a desubicar lo hace y dime la verdad si lo hace ¿cuál va a ser el costo? inmenso y este costo te lo va a poner en tu recibo ya estamos acá está Serapal y acá está la empresa X que viene ¿cuánto te cobra Serapal? la renta básica cinco soles eso lo veo de contra hasta me da pena a mí el resto ya pagas tu consumo cinco soles la renta básica y cuando esta empresa viene lo que ha gastado te lo va a incluir en tu recibo ¿y cuánto va a ser esto? por mi santa madre mínimo el recibo si esto es la renta básica mínimo y de ahí viene tu consumo ¿cuánto paras? 150 por el agua ya estamos ¿y acá cuánto paras? 20 soles ¿qué cosa puede decir Serapal? ¿ya ves? ¿por qué crees que no te doy buen servicio de agua? te estoy cobrando poco cinco soles mira cuánto te cobra de cien soles ah entonces yo tengo que subir mi renta básica por favor amigo no seas malo él te cobra cien yo cinco soles te cobraré por lo menos cincuenta soles ¿qué te has dado cuenta? que el precio por la competencia en vez que baje y empezó a subir ¿entendió? y un dato más porque tú eres inteligente que venga una tercera empresa ya no va a pasar eso ya no va a pasar eso ya es recontra imposible entonces como se han quedado vos el precio tiende a subir ¿qué preferimos? que ya no entre una empresa extranjera ya no entre solamente reflotemos Serapal para que mantenga sus precios y que mejore simplemente su calidad eso es un monopolio natural monopolio que al aparecer en la competencia el vez que el precio baje tiende que cosa a subir ya estamos y la última para pasar a lo que me ha preguntado el alumno el monopolio bilateral ¿qué cosa es un monopolio bilateral? es así hagámoslo fácil para que no te marees hagámoslo fácil imagínate que esto sea el Perú ahí está el Perú y en el Perú hay una empresa monopólica una M y un puntito esa es la empresa monopólica y acá está Ecuador y curiosamente en Ecuador también hay una empresa monopólica acá está un puntito y una M ¿qué pasaría si el peruano le dice así al ecuatoriano hola amiguito ¿cómo estás? ah hola ¿qué tal? ¿cómo estás? hagamos una cosa ¿cuál? ¿por qué tú no vendes tu producto solamente a mí en el Perú? ¿y para qué? para yo con tu producto dominar en el Perú no te voy a hacer competencia porque estamos en otro país acá bien y él te dice con una condición ¿cuál? que tú también tu producto que es un monopolio me lo vendas a mí para que con tu producto yo pueda dominar en mi país entonces si te preguntan ¿qué es un monopolio bilateral? es aquel tipo de mercado donde coinciden a la misma vez un ofertante y un demandante monopolistas entre países si tú le vendes este producto a un amiguito que está en tumbes eso no es un monopolio bilateral no sigue siendo solamente monopolio con una sucursal nada más el monopolio bilateral es cuando coincide un ofertante y un demandante monopolistas entre países y pasa muchas veces con insumos ¿no? con productos hay veces productos totalistas que tú vendes y no se produce en ese país tú le vendes a esa empresa y él empieza a vender en su país nada más ese es un monopolio bilateral ¿ok? muy bien tenemos entonces ya amiguito lindo tres conceptos monopolio en sí monopolio natural y monopolio bilateral pregunta ¿estará prohibido o no el monopolio? ¿estará prohibido o no el monopolio? solamente repito ahí me contestan sí o no nada más ¿qué opinas tú? ¿estará prohibido o no el monopolio? ¿ya? ¿está contestando sí? no, 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 no bueno, en fin en algunos casos muchas gracias ya yo solamente ¿sabes qué te pido amiguito lindo? que estemos así ordenaditos ¿para qué? para que no sea muy así la clase ¿no? más bien te agradezco por tu respeto hace un minuto te dije no me escriban para no concentrarme y te veo ahí escuchando la clase te agradezco Franco de verdad algún día cuando tú seas docente te vas a dar cuenta cuando todo el mundo está escribiendo vos seas así o sea te concentras tú mismo ¿no? entonces gracias por entender cuando te digo alguna pregunta amiguito lindo te voy a contestar con todo mi respeto de verdad ponete yo te contesto nada te continuamos ¿qué dices tú? no está prohibido el monopolio no está prohibido el monopolio profesor ¿y usted cómo sabe que no está prohibido? ah buena pregunta ¿no? el artículo 61 de la constitución lo dice si deseas lo ves después ¿estamos de acuerdo? el artículo 61 lo dice no está prohibido el monopolio pero ¿sabe que está prohibido? la práctica monopólica cuidado con ese detalle no está prohibido el monopolio pero sí la práctica monopólica profesor ¿qué es eso? voy a explicarme con mucho gusto con mucho gusto mirando señor sí quiero hacer acá una empresa en el Perú señor presidente correcto el presidente dice no hay ninguna empresa y está solo bueno haz nomás tu empresa no se prohíben el monopolio ahí están las empresas mineras ahí están las telefónicas no está prohibido correcto ¿pero qué es una práctica monopólica? es esto miren ¿qué es una práctica monopólica? lo que te voy a contar es cierta no es una inventa el papel tisú de Chile papel suave de España los conversa oye papel suave ¿cómo estás? ah ¿qué tal? ¿a cuánto vende tu rollo? mi rollo grande está 19 soles y tú lo vende a 22 ¿qué crees que hacemos una cosa? ¿cuál? este hay que venderlo el papel a 24 soles al fin y al cabo como somos dos a nosotros dos nos tendrán que comprar y el que vende más va a ser el más inteligente ¿correcto? yo creo que sí ¿no? ya lo vendemos en 24 correcto eso es una práctica monopólica ponerse de acuerdo para aplicar el precio eso te voy a castigar tú haces eso vas a ver cómo te saco el mercado o me pagas una multa una UIT correcto y voy a poner un organismo quien controle el normal abastecimiento de los productos y el normal desarrollo de las actividades económicas ¿cómo se llama ese organismo? simplemente INDECOPI correcto INDECOPI va a estar atento a que ¿qué cosa es INDECOPI? Instituto Nacional de comercialización o sea que hay un normal abastecimiento del comercio en el mercado y también sobre la propiedad que goza intelectual entonces date cuenta amiguito no está prohibido el monopolio está prohibido la práctica monopolio ponerse de acuerdo para dominar el mercado estamos en este caso si te voy a castigar ¿no? terminando eso nos vamos a las características y esto justamente preguntaba su compañero ¿no? bueno ¿qué características tienen los monopolios? los monopolistas presentan dos hay muchas amiguitos lindos pero hay dos que te están pidiendo en el prospecto que nosotros guiamos para el examen de admisión eso es lo que me preocupa a mí usted no quiere ser acá economista usted quiere aprender su concepto para ingresar usted quiere aprender ¿no? y hay dos características que lo distingue a los monopolistas ¿cuáles son? uno estos inconvenientes ponen sus precios esa es la primera la primera es pican precios ¿no? comúnmente para arriba comúnmente para arriba pero también puede ser para abajo puede ser para abajo cuando está apareciendo la competencia ¡pua! ¿y a esto cómo se llama? simplemente como dancing que ahorita te voy a explicar no quiero saltear pero ya sabes que el monopolista puede poner su precio así o también puede poner su precio así no te quedes solamente con suben sus precios mejor di modifican precios tú eres inteligente por ejemplo mirenme por ejemplo miren ¿qué pasaría si yo abro mi tiendita y esta tiendita que estoy abriendo está creciendo está creciendo y está creciendo y hago cierta competencia ya y metro con mi tienda se ve ofuscado te estoy diciendo competencia ya a mí hace competencia ya ¿qué hago yo? pongo acá mi tienda ¡guau! metro y esta me fregué ¿quién va a entrar a comprar de acá? nadie hasta yo mismo voy a entrar a comprar de acá ya no salgo soy macho aire macho ya pues no hay problema ¿no? dos por uno dos por uno ya me fregué no salgo tres por uno más radical en este caso el precio está bajando cuando yo salgo del mercado no y no hay competencia a su precio ¡pum! por eso el Dante tiene esa idea pues entrar a un mercado dominar mira ¿cómo es posible que lleguen los zapatos chinos a 39.90? no sé es abusivo ¿y qué pasaría si la empresa paga una quiebra? si quiebra los zapatos los suelen es una competencia pero ya entonces fijan los precios ahí están la primera ¿no? y la segunda obvio pues controlan el mercado ¿no? por eso dicen los monopolistas tienen el control que cosa del mercado ¿no? profe ¿qué cosa es controlar el mercado? ¿cómo es eso? abre oriente no entiendo ¿no? simple de simple ¿sabes cuántas personas manejan la distribución de arroz en el Perú? ¿cuántas empresas? cinco igual a de azúcar y a la cabeza está Casagrán cinco empresas manejan la distribución de arroz en el Perú y una empresa deja de vender arroz escasez escasez el precio suele si yo quiero ganar plata ahorita ¿qué hago como empresario? dejo de vender arroz no hay arroz el precio suele el precio suele yo gano bastante plata solamente viendo qué cosa controlado el mercado dejando de vender arroz gané plata ya obtienes millones ahora nuevamente vendo el arroz normalmente por eso muchos dicen que el monopolio es lo más insano que te puede pasar ¿y cómo se ilumina el monopolio? ya te lo dije fomentando las competencias no votando a las empresas no fijando el precio hay presidentes que son tontos dicen así como maduros ¿sabes qué? este señor está vendiendo su aceite a 50 soles la gente no puede pagar que sea un soles a que sea un soles es igualito como si tú hubieras así oiga lagones estoy en estado ¿cuánto usted está cobrando? 400 no señor que la mayoría está costando 10 soles las 10 tú saltas en un pie porque te favorece a 10 soles está bien pero si tú eres inteligente mañana a 10 soles de tu empresa cierra has tomado medidas solamente por un lado las medidas se toman por ambos lados ¿cómo es mejor que una empresa baje su precio? fomentando la competencia no con leyes la economía no se manda con leyes la economía se manda con inversiones en Cuba quieren mandar la economía con leyes ¿con leyes vas a crecer? nada se crece con inversiones estas son las dos características de los monopolios que me hizo la pregunta el joven si te preguntan cuáles son las características de los monopolistas uno sigan precios y dos controlan el mercado porque la producción está en pocas manos ahora viene el punto de Kornow ¿qué cosa es el punto de Kornow o Kornow bueno Kornow era un economista matemático francés que dio una ley y que es su principio lleva su nombre ¿no? que se llama el punto de Kornow a ver voy a hacer un ejemplo simple y quiero que usted saque su conclusión y luego me ponga ahí alguna respuesta cuando le diga a ver cuál es su respuesta pero siempre en orden amiguito siempre en orden para no llevar una acusión un poco desordenada a mí tú sabes muy bien y por principio que los países empresas o familias que viven desordenadamente siempre son pobres hay que aplicar nuestro orden también acá ¿no? entonces Kornow se dio cuenta de detalles a ver miren imagínense ustedes todos imagínense que yo nomás venda aceite escuchen el dato yo nomás vendo aceite cuidado me digas como una chica ¿qué pasaría si mi precio lo subo niña linda le compro otro casi le meto un carexazo pero si no me vendo aceite ay profesor disculpe que me acríbal ya yo no me vendo aceite si el aceite está costando 10 soles lo subo a 50 ¿qué harías? a ver póngame la respuesta ahí ¿qué harías? si lo subo a 50 y nadie va a vender aceite muchas gracias Michelle gracias Gerardo no me gusta tanto la respuesta de Antonio muchas gracias Moldorby no sé qué quiso decir Joseph Vanessa muy amable Miriam también Cristia bueno ya está claro mucho mejor de Sander Fernanda Bacán Bacán la última parte de la respuesta de Fernanda me gusta un poco más ya entonces eso de eso se dio cuenta que goza Corwin a ver señores si mi aceite está costando 10 soles ha subido a 50 señor no se da mal no me interesa el único cochino el diablo compraré lo menos posible lo suba a 100 señor por favor ¿qué le pasa a usted? no me interesa mi empresa ¿y cuál es el problema? lo hacemos a 300 maldito desgraciado en ese momento va a aparecer al costado un chiquito así manteca 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 la barra de manteca un sol a un sol niñito por el que venga la verdad ¿y señor? un sol señor y es grande al tamaño del dedillo ¿quién como? aún no te muevas ahí no mando llamas a mi te voy a comprar pero no te muevas ya he tenido algo oye aceitero cochino perdón no te voy a dar tu aceite no te voy a comprar me tienes que comprarme ¿con qué vas a abrir tu huevito tu papita? tienes que comprarme no te voy a comprar ¿y por qué? porque acá hay un niño que está vendiendo manteca y la manteca reemplaza el aceite ahorita lo voy a decir a todo el mundo que compre manteca y nadie te compra a ti oye no hagas eso a mi huevo acá hay manteca hay que ser un poquito chismosito las ganas acá hay manteca no le compren al señor y todo el mundo compra manteca y nadie compra todos los abrazos todo el aceite ¿entendiste? entonces más o menos la idea es así aunque la gráfica no es tanto así mire la idea es así así ordenada artista precio cantidad subo el precio de mi aceite no me interesa el público cochino cállate feo cochino no me interesa ya está que lindo a cincuenta a cien y me compran a doscientos ¿qué está pasando? la gente lo está comprando mi señor porque ha aparecido manteca y ahora ¿qué hacemos? baja de precio baja de precio baja de precio entonces Corno decía así el monopolista no va a poner su precio hasta donde él quiera poner sino hasta donde la gente pueda pagar de lo contrario van a aparecer los bienes institutos ¿y dónde está el punto de Corno? acá ¿y qué es el punto de Corno? es el punto de Corno es el precio máximo del monopolista si no quiere verse desplazado por la competencia ese es el famoso punto de Corno entonces cuidado te pregunte ¿hasta dónde el monopolista pone su precio? hasta el punto de Corno y en un mercado de competencia perfecta ¿hasta dónde se pone el precio? hasta el punto de equilibrio que lo vamos a ver también en una clase muy de acuerdo ¿no es cierto? Macarena da un buen pensamiento lo mismo pero más barato me gusta me gusta me gusta me gusta realizaciones ¿no? ¿está? entonces ese es el punto de Corno ¿se ha entendido hasta acá para continuar? ¿alguna pregunta? ¿el punto de Corno funciona también como casos como Serapaz? ya está Josué un ratito déjeme explicarle lo que pregunta Josué porque su pregunta es muy interesante un segundito todos acá atentos miren voy a leer lo que ha dicho Josué para explicarles ¿el punto de Corno funciona también para casos como Serapaz? interesante pregunta claro miren si te has dado cuenta el agua no tiene ningún reminclado tomando en cuenta la pregunta que ha dicho Josué suelto de una pregunta a todos a todos ¿qué pasaría si no más vendo sal? yo no más vendo sal y mi sal lo subo ¿de cuánto? de 5 a 50 ¿qué harías? ahora no me vengas con un sustituto porque ahí te voy a cuatear el cerebro todos contestando todos contestando por favor a ver siguen comprando lógicamente reducir el consumo de Vanessa me gusta no hay sustituto solo queda comprar va acá ya o sea tienen una respuesta inteligente tú estás bien preparándote para el examen me gustas estás bien estás analizando y ese es el examen de ECO pero ahora yo te voy a fregar un poco más ¿y qué pasaría si lo subo a mil? no me vengas porque los sigo comprando no me vengas porque los sigo comprando pero Anthony déjate comprar y el cuerpo no necesita sal una semana sin sal ¿te puedes morir? ¿te puedes desmayar? no que Joaquín producir Alex ¿qué estás hablando? a ver ¿cuál es el reemplazo? compro por lo bajo ya está bueno por ahí Brigitte pasa a Piola no me gusta busco sustituto no me gusta nada de eso porque no le encuentro ningún sustituto eso de que me voy al mar saco agua te metes un cabezazo en la lengua y no pasa nada no es reemplazo porque es único ya eso ha preguntado su compañero esa voluntad él dice funciona también para separar buena pregunta entonces quiero que él mires nadie copia porque quiero salir de esa pregunta que está muy interesante míreme acá si te preguntan el examen de emisión ¿qué pasaría con la sal o con el agua como preguntó su compañero? en esos casos nada más interviene el Estado correcto en esos casos interviene el Estado te van a preguntar ¿en cuántos casos interviene el Estado? y tú dices en cuatro no hay más ¿y cuáles son esos cuatro? mírame acá no copia mírame acá uno interviene acá lo copia interviene cuando hay uno monopolio y eso te lo estoy explicando monopolio el monopolio no soluciona el mercado ya la sal no lo puede solucionar entonces intervengo ¿cómo? abriendo la importación y que vengan que los aproductos ¿qué te dije? fomentando la competencia se puede eliminar el incremento de precios la segunda el Estado interviene cuando hay externalidades negativas no te preocupes que esto lo vamos a ver en una clase lo vamos a ver en una clase si no te estoy enumerando nada más ay profesor usted dice no entiendo lo vamos a ver acá estoy enumerando nomás en qué casos interviene el Estado la tercera en la información asimétrica información asimétrica o asimetría de información tú te diste cuenta cuando nos estaban vacunando había una desinformación maldita tú eras asimétrico ¿qué decía la gente? no te pongas la vacuna te están poniendo un chip ay dice que te están poniendo un imán te van a controlar ay cuando toma una cuchara se te distorsionado pues total ¿quién te da esa información? yo te puedo engañar la empresa privada te puede engañar el único que nos puede decir la verdad es el Estado porque si no dice la verdad la población se levanta y te pregunte y te va a sacar o que te hace tele y todo eso si lo escuché yo ¿no? y que te dijo el Estado te dio la mejor información ¿qué dice el Estado? de acuerdo a lo que escuchó sobre la Organización Mundial de Salud esa vacuna esa vacuna es como por qué sigo vacuna que solamente está haciendo frente a un virus te pones uno que salga un poquito dos más seguro tres estás totalmente asegurado y una refuerza más y punto no daña tu vida ¿quién te da la mejor información de la asimetría que existe? bueno Macarena ahí te pasa que te metían un chip para renovar la Unión Civil y yo también escuché eso yo también escuché eso todo el mundo tenía una información maldita y más picaraba y ahí te metes el Estado ¿no? y la cuarta ¿cuál es? los bienes públicos ¿no? ya estamos en esas cuatro cosas para ti del Estado quiero felicitar al jovencito que hizo esa pregunta de verdad una pregunta bastante centrada yo les dije eso centrémonos en la sesión y ahorita terminamos la clase y ya nos podemos a jugar buen en fin pero si estás en la clase jugando o escribiendo cualquier cosa ya no tiene sentido hay que ordenarnos hay que aprender hay que estar presente en el presente haciendo algo aprendiendo algo ¿no? muy bien ya sí yo lo vi eso Karen lo vi eso si eso funcionaba o no para serapal en los cuatro casos en esto se interviene el Estado ¿no? muy bien ya está estamos acá ya ahora este profe ¿qué cosa es un un solo vendedor? lo voy a poner así nada más para no estar copiando mucho un solo vendedor monopolio pues ah ya profesor y si le pregunto dos vendedores ya pues amigo dos vendedores duopolio ¿no? ah profesor y si me dice un oligopolio en el oligopolio existe algo ¿cuál? no muchos vendedores ah cuidado pocos vendedores voy a poner acá pocos vendedores ya estamos ya está ¿pero qué estoy diciendo ahí? vendedores por lo tanto este tipo de mercado es de acuerdo a la oferta a la oferta ahora yo te pregunto ¿pero qué pasaría si me hice el mercado de acuerdo a la demanda? a la demanda vayamos entonces a la demanda sería así un comprador es igual a monopsonio 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 lo voy a escribir todo para que no te estés mareando monopsonio un solo comprador un solo comprador acá es un vendedor dos compradores obvio dos compradores obvio duopsonio y la otra sería pocos compradores ¿no? pocos compradores simplemente es oligopsonio ¿ya estamos? entonces cuando uno vende y está solo monopolista pero también puede haber un solo comprador que se llama monopsonista no sé si ustedes vieron hace cinco años atrás cuando la hace cuando los ¿cómo se llama este nombre? cuando la gente hace crianza de vacas carneritos pollitos ¿no? bueno ya es ganadero pero para todos los animales ahorita me acuerdo voy a hablar solamente de las vaquitas ¿ya? bueno el ganadero los ganaderos de Cajamarca llegaron a Lima ¿tú dirás para qué? ¿sabes a quién le venden la leche? ¿los cajamarquinos? cajamarquinos a Gloria Gloria es el único que compra leche en el Perú el resto de las empresas lo traen importado como ideal pero Gloria hace acá tu leche y compra leche ¿a quién? a los ganaderos de Cajamarca ¿no? Gloria es un monopsonista ¿pero por qué llegaron con sus vacas? salen a marchar al Congreso con sus vacas así 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 salen a marchar y cada media cuadra ordenaban la vaca y la leche lo botaban a la pista ¿qué están haciendo? ¿qué estás haciendo? con esto estaba llamando esto el litro de leche presta te lo puedo vender a dos cincuenta si me pagas dos soles por favor ¿qué cosa es esto? ¿cómo voy a alimentar con esa plata mi vaca? un soles cincuenta serías un maldito pues no seas malo Gloria le está pagando cero punto treinta por cada litro ¿a qué quiero llegar? a que te has dado cuenta cuando uno es monopolista pones tu precio y el monopsonista también pone el precio uno vendiendo y uno compran una falta de receta estamos de acuerdo por eso el monopolio es bien fregado la única solución que les daría yo acá los tajamarquinos es que empiecen ahora a industrializar su leche hagan queso sacan laxos hagan yogur para vender de otra manera porque a ese precio tampoco lo puedes vender ¿no? muy bien clases de monopolio ¿cuántas clases de monopolios existen? ¿cuánto tiempo nos falta? pues pueden decir que serían tan amables muchas gracias amiguito muy amables hay dos clases de monopolios ¿cuáles son? los públicos que lo hace el estado los privados que no lo hace el estado correcto el estado hace monopolio de dos maneras escúchenme bien uno para ayudarte y dos para sacarte plata si es para ayudarte se llama económico social ¿qué busca ahí el estado? prestarte más ayuda y no le interesa ganar no quiero ganar el concepto dice así son monopolios de bien social cuyo fin es prestar apoyo a la sociedad no quiero ganar ejemplo los comedores populares el comedor popular te da un menú a 20 céntimos ¿qué quiero yo? ayudarte ¿para quién está dirigido? para la gente que no tiene escalencia económica está en pobreza ¿entendiste? en cambio el fiscal está hecho para sacarte plata ¿qué busco yo? más ganancia y no me interesa tanto la ayuda por ejemplo cuando el estado pone peajes en las pistas es simplemente para sacar plata y con eso hacer nuevas pistas arreglarlas existentes mantenerlas por lo menos ¿correcto? ese es un monopolio que osa fiscal ¿no? a ver si eres inteligente ¿dónde pones a beca 18? eres inteligente ¿dónde lo pones? simplemente en por supuesto catástrofe de beca 18 pero si yo te pregunto ¿dónde está la SUNAT? ¿o dónde están las aduanas? no pues amigo por favor honestamente el fiscal ¿sí? un dato más San Marcos es un ejemplo claro de lo que es un monopolio económico ¿cuánto se paga el ciclo? de 6 meses de 5 meses 48 soles tú ingresas a la U de Lima a la U de Lima y pagas 3.500 la mensualidad en San Marcos 48 por 5 meses la vez pagado la vez pasado lo subieron ¿a cuánto? a 50 la gente hizo huelga abajo del gobierno hambreado baje la pensión ¿entendiste? y los privados son de 3 clases ¿cuál es la primera? uno los legales ¿qué es un monopolio legal? monopolio permitido por ley señor ¿sí? quiero hacer un monopolio en el país ya te permito ¿cómo te llaman la telefónica? entra nomás ¿por qué el Estado te deja entrar? porque si no tienen empresa telefónica y quieren entrar bueno ¿qué puedo hacer yo? ponemos la competencia legal permitido por ley la otra ¿cuál es? el monopolio de hecho la palabra hecho significa monopolio a la fuerza o sea quieras o no se va a dar y esto nace de dos cosas ¿de qué? de la habilidad de las personas y de la naturaleza de las cosas tú eres Messi eres monopolista por tu habilidad eres Shakira monopolista por tu habilidad pero si tú hablas del huascarán del mano de un manglar de un volcán de una catarata uno lo convierte en monopolista pero porque te hago la naturaleza ¿cuántos países aprovechan de sus recursos naturales? aquí tenemos monopolios inmensos como lagunas como el místico ¿no? claro ¿ok? esos son monopolios que os ha dicho ¿no? un artista monopolio hecho por el nombre y un manglar monopolio que está naturales y de coalición de coalición ya viene a ser ya cuando las empresas se juntan y dicen así amiguito ¿cómo te llamas? yo me llamo la Sony yo soy Plaza Norte y usted soy LG usted Adidas que casi nos juntamos todos si se junta el monopolio que se va a presentar va a ser una monstruosidad por eso se llama la coalición y hay monopolios y hay empresas que se juntan ¿no? entonces esos monopolios que se juntan reciben nombres adecuados el truce el cartel el dante y el ¿cómo te vas a dar cuenta que es un monopolio truce? primero te voy a poner qué cosa busca cada uno el truce es un monopolio donde se juntan ¿para qué? para controlar el mercado esta palabra es importante el truce es un monopolio que controla el mercado por ejemplo mira de Plaza Norte se han unido empresas distintas donde pierden autonomía pero se han juntado para darte todo como te dan todo tú vas a ir nomás a Plaza Norte yo le he pasado en la tierra risa estaba caminando saliendo a la mitad de un local y caminaba porque decía estaba en el salón ahora subir a un bus no quiero quito desestresarme caminaba así y estaba pensando ¿en dónde qué? estaba entrando a Plaza Norte entré cuando estaba dentro dije ¿qué boca maldita sea yo? ¿por qué? ¿por qué mi piel me ha llevado? porque si tú te pones a pensar Plaza Norte te da todo no hay nada que te falte nada hay comida hay bancos hay teatro hay cine ropa hay limpieza hay puntualidad hay amabilidad hay librería hay todo como tienes todo tu cuerpito te lleva así a veces no compras pero vas porque te dan todo y si vas a ir a pasear con tu enamorada tú le dices si te encuentro en Plaza Norte ¿por qué te encuentras ahí? porque tienes todo y te han controlado ¿entendiste? el cártel que busca fijar precios ¿cómo es esto? empresas ya no distintas sino similares se juntan para fijar precios panaderos acá estamos vendiendo los panes a distintos precios hagamos algo todos hay que hacer de pan de un tamaño y lo vendemos con solo precios ¿qué vas a hacer? para arrumar el cártel está totalmente prohibido porque fija precios cuidado con ese detalle el dumping empresas que vienen de otro país con precios bajitos ¿para qué traen precios bajos? para matar la competencia China es un ejemplo claro ¿no? todo lo que trae lo trae a precios bajísimos y holding es un tipo de monopolio donde la empresa grandota se compra una chiquita ¿qué cosa compra? sus acciones para controlarla por eso dice monopolio por compra de acciones por ejemplo de Coca-Cola se ha comprado Inca-Cola ¿no? no es cierto Inca-Farma se ha comprado Mi-Farma Nestlé se ha comprado Donofrio Donofrio una empresa peruana se lo ha comprado ¿qué cosa compra? muy bien sus acciones y te controla monopolio por compra de acciones amiguitos muchas gracias por todo tenemos nuestra guía quiero que lo tengan a la mano por favor eso es un mercado cerrado amigo lindo Adrián mercado cerrado por ejemplo las vacunas se ha comprado un mercado cerrado nadie sabe cuánto ha costado nadie sabe cuál ha sido el precio claro Inca-Cola hizo competencia Coca-Cola si Mar si Adriáncito muy amable gracias muchas gracias todos acá con sus guías rapidito la uno un grupo de economistas analiza los diferentes modelos de mercado ya está está sacando el mercado ¿no es cierto? listo de competencia imperfecta de acuerdo al poder de mercado que se ha presentado en los últimos años en el país indique cuál de las siguientes afirmaciones podría considerarse como una discriminación de precios simplemente en la alternativa D uno es D dos aquellas empresas que se encuentran enfocados en la prestación de servicios masivos como la distribución de saneamiento y alcantarillado de energía eléctrica distribución de gas natural constituye una para la teoría económica mercados denominados monopolios eso es simplemente la D felicitaciones de Gini tres modelo de mercado en el cual muchos productores diferencian sus productos para lograr reconocimiento en un grupo de consumidores lo cual hace que puedan modificar sus precios aunque de forma limitada ¿no es cierto? ¿cuál sería? ahí está la C aquí estamos viendo diferenciación la cuatro eso sí fácil la oligopolio así está mirando oligopolio ¿no? cinco la existencia de productos bastante diferenciados es propio del mercado diferenciación que amigo lindo ¿no? ahí está la número cinco la C seis ¿qué es monopolio bilateral? EIF ¿qué te pasó? monopolio bilateral lo explicó lo explicó acá pero miren EIF no seas malo pero me estás haciendo quedar mala aquí explicó monopolio natural y monopolio bilateral lo hemos explicado la última es cuando coinciden un único vendedor y un único comprador entre dos países yo le vendo a ese país y ese país solamente me vende a mí nada más ¿entendió? monopolio bilateral ¿ya? muy bien siete la B ¿no? ocho el ocho te he dicho cuando se fija precios ¿qué costa es? el cártel aquí está mira ¿ves? el cártel nueve dice señale cuál es una característica propia de los oligopolios ¿cuál marcarías? indudablemente la A ¿no? profe ¿qué decían las partes de los artes y demanda? ¿dónde es eso de los artes y demanda? ¿dónde es eso? me indicas por favor ya me indicas después vamos nueve A diez la teoría económica para estudiar los mercados formulas modelos y supuestos un supuesto de mercado de competencia perfecta es el siguiente mercado de competencia perfecta simplemente ¿cuál sería? la C pues ¿no? ya estamos muy bien once a la capacidad que tiene el productor o vendedor para influir en los precios se denomina poder de mercado ¿no? claro tiene la capacidad y ese poder no está en el monopoio o en la competencia monopólica ¿no? doce si en el mercado funciona una sola empresa apoyada en sus costos decrecientes nos encontramos ante un decreto decreciente ¿no? dumping ¿sí o no? no monopolio natural también claro porque el monopolio natural para entrar al mercado tiene que tener costos bajitos si no mejor que la competencia salga ¿no? doce de trece el trece si no te vas a equivocar el trece te habla del holding y el holding ¿qué cosa es? simplemente empresa que entra con precios bajos ¿no? catorce cuando una empresa viene al país y quiere operar el Estado le autoriza ellos no se meten por claro ¿qué marcó la muy bien caro? que es un monopolio legal pues ¿no? y la quince ¿cómo comentaría la frase? ¿qué letra completa mejor? las AFPs las AFPs están en un mercado de competencia que goza oligopólica ¿no? aunque son cuatro pero ya son más de dos ¿no? la respuesta ¿qué goza? es la quince la E muy bien ha sido un gran gusto amigos lindos nos vamos a quedar ahí por ahora gracias por su atención por su respeto yo valorizo bastante eso ¿no? espero que la próxima poquito a poquito avanzamos de esa manera también muy amables gracias y nos vemos la próxima semana a ustedes amigos muy amables ¿no? ¿no? Gracias por ver el video